En nuestra vida diaria usamos muchos tipos de productos plásticos, como dispositivos electrónicos, productos de cuidado personal, accesorios para vehículos y mucho más. Todos estos productos plásticos han sido formados usando diferentes procesos de moldeo por inyección. En una máquina de moldeo por inyección tradicional, en las etapas de apertura del molde, inyección y cierre del molde, el motor de inducción mueve la bomba hidráulica a una velocidad constante. Esto produce exceso de flujo y fluido. Esto solo se soluciona usando válvulas. Este proceso usa válvulas de alta presión. La operación de la bomba hidráulica y el motor de inducción continúan hasta la etapa de enfriamiento. Esto causa una pérdida de energía de entre 40 y 80%. Para solucionar este problema, Delta introduce el sistema híbrido de energía HES, que posee cinco magníficas características. Primero, bajo consumo de energía. El sistema hidráulico consume 76% menos energía que el uso de la tradicional bomba de desplazamiento fijo. Segundo, baja temperatura de aceite. La temperatura del aceite baja de 5 a 10 grados y el consumo de un 50 a un 60%. La especificación del enfriador puede ser menor. Tercero, alto grado de repetitividad. Un control preciso de flujo y presión ofrece una calidad estable del producto. Cuarto, respuesta rápida. El servomotor de imanes permanentes acorta el tiempo de respuesta de flujo a 50 milisegundos y el tiempo de respuesta de presión a 100 milisegundos. Quinto, apropiado para ambientes hostiles. El resolver es altamente resistente a la vibración, aceite y polvo. Estas ventajas facilitan las actualizaciones de los equipos y expansiones de la fábrica. En una máquina antigua transformada por Delta, HES, el consumo energético promedio baja de 6.9 kWh a 1.6 kWh. Ahora, reduce costos, es amigable con la ecología y fácil de mantener. El ajuste del motor no se hace necesario. La operación puede empezar inmediatamente. Las plantas de Delta, de Huayang y Donghuang están implementando los sistemas HES en sus equipos de moldeo por inyección para pruebas y se han obtenido ahorros energéticos de hasta un 62%, así obteniendo una excelente productividad con su preciso control, presión y flujo. El rendimiento y calidad mejoraron sustancialmente. También ha bajado el consumo de energía y han bajado los costos de producción. El sistema de energía híbrido de Delta, HES, le ofrece tres grandes ventajas de competitividad. Bajo costo, la capacidad de fabricar productos de precisión y alta productividad. Además, es un ahorrador inteligente de energía, de gran valor y excelente calidad. Esta solución integral es su mejor elección.